El motivo que me explicaron de la convocatoria es casualmente la problemática que tiene la sociedad en general con el tema alquileres y de manera particular en ciudades como la nuestra, los estudiantes que no son de la ciudad y que tienen que alquilar. Aquí se produjo un hecho singular que fue después de la pandemia, una vuelta masiva de estudiantes que habían dejado sus contratos, más los nuevos, y esto colapsó el mercado y lo complejizó bastante. Entonces un poco el interés del centro de estudiantes era que conversemos de estas cosas para que los chicos supieran dónde están parados, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y hasta dónde pueden ejercerlos en una relación muy compleja como la de las locaciones urbanas. Este es un poco el sentido de la convocatoria y vamos a tratar de satisfacerla ahora. Esto sumado a la nueva ley de alquileres que también trajo puntos que fueron controversiales o polémicos. Sí, indudablemente. La crisis que tenemos con los alquileres hoy, entendiendo por crisis valores que no se corresponden con el ingreso promedio, porque lo que uno observa cuando mira el mercado locativo es que el precio que tiene, por ejemplo, un departamento de un dormitorio en una ciudad como Río Cuarto, no se corresponde con el ingreso promedio que tienen los argentinos. O sea, es muy elevado en ese juego de proporciones. Y en esto tuvo que ver la vuelta masiva después de la pandemia que recién decía y sin duda tuvo que ver la 27.551, la llamada ley de alquileres. Que fíjese usted que es notable porque salió por consenso, ambas fuerzas políticas, me refiero a las mayoritarias, estuvieron de acuerdo, pero no dio el resultado esperado. Y quizá no dio el resultado esperado por un exceso de intervencionismo. Las mejores épocas que se recuerdan de las locaciones miradas desde el punto de vista del locatario, del inquilino, ha sido cuando el mercado jugó con más libertad. Es un mercado complejo. Tan complejo es que fíjese que la primera ley de emergencia locativa en la Argentina se dictó en 1921, gobierno de Hipólito Yrigoyen, hace 101 años. O sea que hace más de 100 años que ya estamos con esto de los alquileres y las emergencias. Y esta ley ha generado desconfianza en los propietarios, en los locadores, y esto retrasa un poco el mercado. O sea, gente que prefirió tener sus unidades desocupadas hasta ver cómo venían las cosas, y entonces al disminuir la oferta, la demanda se colapsa. Esto es una ley de mercado que en este caso juega más que en ninguna. Ante este contexto, ¿qué importante es que quienes van a alquilar un inmueble estén informados al respecto? Sin duda, sin duda estén informados. Por un lado, de lo que pueden pedir, de los derechos que tienen, y por el otro lado, de algunas normas que tiene la ley, que son declaraciones muy bonitas, pero que no se traducen en nada en la realidad, que es de lo que vamos a hablar ahora un poco también. Es decir, normas que pretenden fijar pautas precontractuales. Y esto es una ficción, porque hasta que no firmemos el contrato, no podemos exigir nada. O sea, yo aspiro a alquilar, y si me dicen que no, no tengo ningún derecho adquirido. Y esto a veces la gente, en la desesperación de la búsqueda, no lo termina de entender. Entonces, la idea es difundir esto, y concientizar que no siempre cuando el Estado regula demasiado, es bueno para el que supuestamente protege. Esta es la experiencia que yo he tenido después de 40 años de estar en el mundo del derecho, he llegado en esto y en otras cosas a esa conclusión.